¿Cómo están mis amigos? En este momento les presento un proyecto pequeño, sencillo. Se trata del oscilador de ondas en 11 DALCON-555, pero al cual le he adicionado un amplificador. Esto me permite obviamente tener una señal de un tamaño mayor. Aquí le he puesto un condensador para poder eliminar la componente continua que tiene el oscilador y de esa manera solo me entra la componente alterna al amplificador. Es muy importante porque si no vamos a ver la señal corrida y no me funciona bien. Aquí lo he hecho con una ganancia 3, una ganancia pequeña, tiene una resistencia de 2K y una de 1K. Ahora, un amplificador inversor, la ganancia es R2 sobre R1 más 1, eso me da una ganancia de 3. Y aquí vemos la señal de la onda seno perfectamente formada. Es una señal más o menos de 50 Hz, dado que tiene un periodo de 20 milisegundos. Cada onda seno perfectamente formada. De esta manera pues vamos completando pues unos circuitos muy importantes que me van a permitir desarrollar otros proyectos. Muchísimas gracias, espero que podamos seguir aprendiendo mucho y hasta luego.